Música 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 Estamos trabajando acá para el 25 y el 26 por el aniversario de Darío Santillá Música 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 que había que luchar por la dignidad, que no estaba todo perdido. Te ponés a pensar y vos decís, me acerqué por una necesidad de tener trabajo, de tener otras cosas y nos enseñó esto de que no estaba todo perdido, a luchar, a formarnos y como terminamos de ir a buscar una necesidad, nos vimos enredados en un problema grande que fue hacer comedores, copas de leche, ropero y terminar dando ejemplos de solidaridad en los barrios. En esa época la gente se suicidaba de la depresión que la agarraba, y que un pibe de 19 años aparezca y haga un montón de cosas, que no es así. Se puede seguir luchando por dignidad, por trabajo, por estar mejor, por hacer cosas en conjunto, que esa práctica nosotros no la teníamos, porque antes no había esa práctica de juntarnos, y es una práctica que te queda para toda la vida. Vos te podrás ir, te podrás ir de algún lado, te vas a ir de la organización, te vas a ir de todos lados, pero siempre vas a sentir esa necesidad de juntarse con otro para hacer algo con otra gente, y eso nos enseñó él. Fuimos a buscar algo para morfar, o a buscar un laburo, o un plan social, empezamos a hablar con Darío y después no fue solamente la necesidad de tener un plan y de buscar para morfar para mí mismo ni para mis hijos, sino que era para todos los compañeros, para los vecinos del barrio, y desde eso terminamos movilizando al poco tiempo y siendo nuevito, reclamando sueldo a los docentes. Cuando el movimiento tenía un año o dos, articulábamos con los doctores del hospital de Adrogué, interesándonos por todo, desde una represión en el norte y conociendo fábricas recuperadas, con todo eso, y fue para nosotros cuando pasó lo del 26, bueno, primero dijimos, bueno, nos hicieron mierda, pero pudimos salir adelante recordando todo lo que nos enseñó Darío. Al principio, bueno, nos sentimos guachos, nos sentimos guachos porque muchos perdieron un amigo, y seguimos, fue un ejemplo. Y entonces nos aflojamos y hoy terminamos con una organización de la puta madre, pero el que nos enseñó todo eso fue él. Muchos años, muchos compañeros y compañeras de este espacio, entonces es como que decimos, borrás algo, lo dejás, algo también se arruina, lo dejás, y a la vez está bueno que queden las huellas de todos los compañeros y compañeras que pasaron, así que es como que está. Lo que más conocemos de Darío, que fue ese último gesto, es muy fuerte, realmente, me parece que es muy fuerte. Primero que habla mucho de él, habla de, digamos, de la vocación de un colectivo de compañeros y compañeras, ¿no? Pero creo que eso es lo que más referencia, el identificarse con ese gesto, y no solo jóvenes, creo, también, de arriesgar la vida o no medir eso, sino de estar ahí al lado del compañero, de la solidaridad, el compromiso. A mí, para mí, es un gesto muy fuerte, yo lo veo como de mucho coraje, de mucha valentía, que creo que eso impresiona mucho, que es lo que más conocen los compañeros que no lo conocieron. Y bueno, los que lo conocimos, también sabemos que eso era una conducta, digamos, bastante cotidiana de Enel. La imagen de Darío hoy está más viva que nunca, digamos, más viva que nunca. Sobre todo porque las razones, los motivos por los cuales militaba, por los cuales fue cedida a la estación, están pendientes, digamos, ¿no? El deseo y el sueño, digamos, de seguir adelante, digamos, con ese proyecto, ¿no? Con ese proyecto de sociedad diferente, ¿no? Y esa nueva forma de hacer y de construir, digamos, están muy vivos. Es el camino por el que estamos yendo, estamos avanzando y es lo que estamos construyendo, digamos, ¿no? Y aparte, me parece maravilloso que en la estación Avellaneda, que fue un lugar donde ocurrió una catástrofe, una masacre terrible, digamos, se produzca el nacimiento, ¿no? O sea, cómo con esto se producen nuevos nacimientos. Y realmente ha generado nacimiento, nacimiento, nacimiento. Creo que es eso lo que expresa, nacimiento. Daríos es un símbolo general, en el sentido de que expresa ese somos nosotros, como dicen los zapatistas. Es decir, Darío es uno más de todos nosotros y a la vez expresa de alguna manera como esas cualidades que nosotros siempre proponemos y que muchas veces lo que pasa con los símbolos políticos, de que una sola persona reúne cualidades de distintas personas. Pero básicamente creo que es eso, creo que es ese ejemplo de que en los momentos más adversos también es posible hacer algo. Se puede resistir, se puede luchar, se puede construir otra dinámica a la dinámica que te imponen todos los días desde un determinado sistema social, político, económico y cultural. Darío de alguna manera reúne un poco todo eso. Hoy en día es eso, es un símbolo generacional de los que crecimos en los 90 y de los que encontramos en el 19 y 20 de diciembre, no ese momento de crisis, de cosa de la que hay que huir porque es lo malo o es lo que no hay que volver, sino como quizás uno de los momentos más plenos de nuestras vidas, en donde junto con el hambre, con la precarización de la vida estaba la rebeldía, la insubordinación, la voluntad y el deseo de crear otra cosa y la acción directa. Yo creo que Darío también es un símbolo de una ética, como decíamos siempre la ética también entendía eso, como ciertos valores, ciertas ideas que no es una forma que ya está cristalizada, que es una forma que se va construyendo entonces por eso de alguna manera Darío es un símbolo que hay que permanentemente reactualizar por eso nuestra consigna ha sido y es multiplicar su ejemplo y continuar su mundo La figura de Darío es muy importante, sobre todo el Darío que es el Darío atendiendo a Maxi en el momento en que se está muriendo en la estación, el quedarse con el compañero aún a riesgo de perder su vida, pero digo, sí el tema de la solidaridad se va al extremo de quedarse con un compañero a pesar de que estén los tiros atrás míos y me parece que eso es un gesto que sintetiza todo lo que pasaba en el 2001 y 2002 Sobrevive hoy en los jóvenes porque Darío es un pibe de ellos, digo primero, ¿no? Darío es como cualquier pibe que hoy tiene 20 años aunque a veces se pierde la dimensión que Darío tenía 20 años cuando lo mataron, ¿no? y sintetiza eso, sintetiza la solidaridad, el quedarse con el otro, el atender al otro el luchar con el otro y por el otro, por un y por el otro, ¿no? me parece que es eso y por eso los pibes hoy lo siguen viendo a Darío o es incuestionable la figura de Darío a lo mejor es cuestionable cualquier otra figura pero Darío es incuestionable en los barrios porque él también es un pibe del barrio, ¿no? me parece que también es eso es parte de esos millones y millones desocupados, ¿no? Darío no tendría un trabajo hoy en día, ¿no? porque sería como todo el conjunto de los que estamos precarizados en el trabajo con salarios que no alcanzan para sobrevivir pero sí seguimos con la misma idea de construir en los barrios poder popular, ¿no? una propuesta de organización popular asamblearia una propuesta de construcción de organizaciones de nuevo tipo donde las relaciones prefiguren, ¿sí? otra lógica de poder hacer las cosas la dinámica asamblearia de delegados de base de participación protagónica en las asambleas, en las decisiones como en otros órdenes de la vida en lo laboral, por ejemplo la bloquera era un proyecto donde también se buscaba prefigurar una dinámica de trabajo no capitalista lo hablábamos en estos términos, ¿no? donde los medios de producción sean propiedad social en este caso el movimiento y no propiedad de alguno los compañeros que laburan son pares en el trabajo si alguno sabe más que otro enseñará, etc. de eso había mucho en Darío y si bien eso era política de un movimiento y no de un solo movimiento sino de una cantidad de experiencias después las fábricas recuperadas la visita de Darío a los compañeros de Sanón cuando vinieron a Buenos Aires a reclamar frente a la casa de Neuquén la participación de las asambleas en la capital aunque sea como delegado de los movimientos de la zona sur pero que nos interesaba empalmar con ese movimiento asambleario con los medios de comunicación alternativos mostraban una voluntad de alentar nuevas formas de organización de protagonismo popular y de concepción distinta de una sociedad posible donde a Darío le toca convertirse en símbolo luchamos, resistimos por la libertad luchamos, resistimos por tanto social no a la opresión y a la represión luchamos por trabajo y dignidad que es maravilloso sentir como hasta en los momentos más difíciles y complejos que nos toca atravesar volver a la esencia volver a la esencia de la mano de Darío y Maxi nos devuelven la claridad la claridad que necesitamos para avanzar para resistir para luchar y para vencer gracias Darío gracias Maxi por mostrarnos el camino por aclararnos la mirada por vivir en nosotros y nosotras por empezar a soñar esta sociedad que vamos a construir por ustedes por nosotros por todos Carlos Santillán Mariano Costecchi Arriba El Verón Gabriel Barrio Nuevo Teresa Rodríguez Carlos Santillán Jorge Julio López Luciano Nahuel Arriba Mariano Ferreira y todos los compañeros las compañeras caídas en las gestas populares ahora ahora ¿dónde nos vemos compañeras y compañeras? 인지 Gérense Buenas noches entre2 y Ellie colored doce le hagas medias cantar madras y 白 doce al go mariti Bueno cantar ch en Vallad nie ed fan något Ya hice el vuelo y el dolor no ganó Un parolito soy Oxidado pero no tumbado No me van a tumbar Vengan a menos un faro de dos sols Ya hice el vuelo y el dolor no ganó Un parolito soy Oxidado pero no tumbado La Agenda de los Pueblos La Cultura y Política en Clave de la Ciudad de Estado Cartago Análisis semanal de la coyuntura En una crítica a la exclusión de esta época Con la conducción de Pablo Fernández Cartago TV Todos los sábados Por Somos el Valle